Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe? Señora, yo necesito hablar con usted. A usted le interesa, es sobre la profecía, por favor. Ya no me interesa nada, venga. Victorino, ¿a usted qué le pasa? Usted tenía razón, mamá. Yo no tenía por qué haber hablado con esa muchacha. Y dígame dónde está la presa y yo me encargo. Está escondido en el apartamento de su hijo. Como quien dice, vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. Papá quiere hablar contigo. Tal vez sea la última vez que lo veas, hermanita. Bueno, está bien, ahora hablamos. Me cambio y estoy lista. ¿Dónde estamos? Estamos en un lugar donde la única ley soy yo. Se me ha ocurrido que si Chalo sacaba provecho con vosotras, ¿por qué no habría de hacerlo yo? No voy a ser policía toda la vida. Me preocupan las noticias que recibí de España. Chalo fue asesinado. Y las últimas mujeres que enviamos escaparon. ¿Quién era? No sé, una mujer. Dijo que era policía y que llamaba de España. ¿Aló? No podemos parar por ahí en algún sitio a comer algo. Yo invito. Súbase. ¿Y qué están esperando para entrar? ¿Una carta de invitación o qué? No, no, señor, no es eso. Es que uno de esos matones es ni más ni menos que el que liberó a la hija de Gallardo. ¿Qué? Quería pedir la autorización para acabar con ese personaje tan pronto entremos al apartamento. Y que no le tiemble la mano, papache. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué no le ve la cara? Victorino. 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 Tranquila, mamá. Mira. Toma. Gracias, mi amor. Efraín, Victorino, vengan acá. No quiero secretos, por favor. No, ningún secreto, Martina. No te preocupes. Ya vamos. No, vengan ya, Efraín. Por favor, danos un segundo. Padre. ¿Sabes qué estoy pensando? Podemos pedirle ayuda al capitán. Que nos ayude a rastrear la llamada. Por supuesto, obviamente, eso es lo que tenemos que hacer. No podemos averiguar de qué estación de policía, de qué ciudad de España nos pudo haber llamado. Eso nos daría toda la vida. Entonces, nadie tiene que usar el teléfono. Por supuesto. Si ya llamaron una vez, es posible que vuelvan a comunicarse. Claro que sí. Y joven, se temen con tu madre. Ella está que pierde la cabeza. Un minuto, una pregunta más. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué sientes? ¿Que... ¿Que Julieta está bien? Mira, no tenemos alternativa. Como lo dijo el gran general Manrique, no se estimará la tragedia en la vida y en el campo de batalla. No será así. Hasta que termine el fragor de la guerra. Solo cabe la desgracia. Cuando el corazón abriga, el olvido y la tristeza. Lo último que debe perderse más que la vida es la esperanza. El anhelo de la victoria de la vida sobre la muerte. Papá, Victorino. Vengan, por favor, que mi mamá necesita que la acompañes. Sí, ya. ¿Quién está? ¿Cómo un corazón olvida la imagen que queda? ¿Cómo vais, tías? ¿Cómo cree, imbécil? Déjenos salir de aquí. Por favor. ¿Creéis esto, no? La pregunta es, ¿qué estaríais dispuestas a hacer por vuestra libertad? ¡Maldita golfa! Ahora sí que van a conocerme y de lo que soy capaz. Acaban de cavar su tumba, cuarteto de zorras. ¿A dónde va? ¿A dónde va, niños? ¿Qué nos va a hacer? Tranquila. Tranquila. Somos cuatro contra uno. Si pudimos contra uno, vamos a poder con este también. No. Esta es la mercancía. ¿Quiénes son ustedes? ¡Cállense! Para su información, estos dos hombres trabajan en el negocio del Snuff. Simplemente vienen a comprarlas. ¡No, no, 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 no! ¡No! Lo mejor es que los verdugos que castigan a las protagonistas, o sea, a vosotras, les pagan muy bien. Así que, adivinen quiénes van a ser. Entonces, ¿negocio cerrado? ¡No, no, no! ¡No, no, no, por favor! ¡No, no, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no, por favor! ¡No, no, no, por favor! ¡No, no, por favor! ¡No! ¡No! ¡Váyanse! Entremos. ¿Quién es? Ya no, ya no, escóndete, escóndete Pájame acá, aquí Papá, escóndete He cumplido algún bichón ¡Víctor! 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 No puede ser ¿Qué pasa? ¿Se arrepintió o qué? ¡Dispare! ¡Maldito! ¡Vámonos! ¡Que está gente final, señoría pesada! No, no, a nadie, nadie se va a ir de aquí ¡Vámonos! ¡Usted qué hace si quiere que lo mate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Lélie! 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 Ay, no. Por favor, no nos hagan daño, por favor. No, no, no. No, no, no. Vamos a tener que cruzar con todas nuestras fuerzas. Hasta el último aliento, como diría mi papá. ¿Familia Magarrés? ¿Perdón? No, no, no. No, está equivocada, ¿no? Aquí no es. No, señora. ¿Qué dijeron exactamente? No, era una señora preguntando por su marido y su amante. ¿Qué tal eso? ¿Qué? Sí. ¿Hola? Mire, señora, su marido y la amante sí están efectivamente aquí, pero están sin ropa y están haciendo cosas que no puedo mencionar por teléfono. ¿Sabe qué, señora? Busquese usted un amante y debe ser tan desocupada y deje llamar. ¿Y qué? ¿Qué? 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 Miras cómo me tratas. Yo veré los planos, tío, que quedemos de la hostia. Los tenemos rodeados, inspector Ortega. Salgan con las manos en alto. ¿Qué? Ríndase. ¿Quién sabe, inspector? Que si se entregan, les podemos dar un trato diferente. ¡No! ¡Entraer! Tiene 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5. Telemundo presenta. En noviembre nacerán, victorino, victorino, y otro victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? Victorino, 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 victorino. ¿Nacerá? Cuando victorino encuentre a victorino y otro victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Cuando victorino encuentre a victorino y otro victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? 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 ¿Por qué? Victorino, victorino. ¡Victorino! 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 Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Creo que maté a Diana! ¡Soy un poco! ¡Soy un poco! ¡Papá! ¡Papá Dios! ¡Papá! 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 ¡Ayúdame! ¡Esperado un segundo! ¡Fue increíble, Lupita! ¡Fue tu ideago de la metralleta! Y le ha de tu escolta, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué me dices? ¡Victorino! ¡Victorino! Juliet dice que no te preocupes, que Diana no va a morir. Si alguien sabe de muerte, es Juliet. ¿Papá, no te das cuenta de lo que está pasando? Por favor, ayúdame, papá. Ahora salgo. Sí, sí. Yo... Ayúdame. Yo, yo. Ayúdame en levantarla. Yo, yo, yo. Cárgala. Sí, sí. A ver, una ambulancia. Una ambulancia. Por favor. Una ambulancia. Papá, papá, pon ahí. Yo, yo la llevo a la ambulancia. Papá, papá. Papá, bájala, bájala por ahí. Sí, sí. Que tu madrastra no va a permitir que nada te pase, ¿sí? Te lo juro. No. Es de verdad. Es la gente marcha. Es ella. Siempre me ha tenido entre ojos. Que solo no me voy al infierno, tíos. Dos, cinco, cuatro, tres. ¡Este! Cuatro. ¡Este! 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 ¡Tres, dos! ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡En rodillas! ¡No le hagas respecto a la Ortega! ¡Levante las manos ahora mismo! ¡No puedo, agente! ¡Precio la muerte a la deshonro! ¡Están escapando por la parte de atrás! Tranquilas. Soy la agente Barcha de la policía española. Están a salvo. ¿Quién de ustedes es Julieta? ¡Yo! ¡Yo soy Julieta Manjarres! Hace un rato. Hablé con tu familia. ¡No! ¿Cómo? Supongo que estábamos aquí. Es una larga historia, pero mejor se la cuento en comisaría. ¡Vamos! Gámonos. ¡Vamos! No! ¡Vamos! 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 Felicidades. En cuestión de horas vais a regresar a vuestro país. Gracias. Muchas gracias. Nos salvó la vida. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Trataron de escapar, pero nos atrapamos. Súbanlos al coche. Señorita, ¿nos permite un momento, por favor? ¡Certo! Vamos, vamos. Van a querer llamar a su casa a contar esta horrible odisea, ¿no? ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡No quiero esta porquería! ¡No quiero nada! ¡Aló! Señor. Solo dígame... ...que hay buenas noticias... ...que el encargo está hecho... ...y que el pez gordo... ...ya no respira. No del todo, señor. ¿Y qué diablos pasó, malditos dinatos? Lo recibieron con artillería pesada, señor. Pero le tengo buenas noticias. Le dimos al hijo y a la hija de Gallardo. A la misma que se nos escapó. ¿Y Alejandro Gallardo qué? La verdad nunca lo vimos, señor. Yo creo que la información que nos dieron no estaba del todo bien. ¡Escapó! Diana, perdóname. ¿Qué pasó, señor? Que un ejército de infelices entró a atacarme a mi casa. Y encima de estos dos estúpidos se tardaron todo lo que quisieron. Yo lo acompaño, señor. No, no. Bastidas, no puedes dejar solo a mi padre. Entonces, tranquilo, señor. Yo lo acompaño. Ya cállate, cállate. No me voy. Me acompaño. Diana. Cuando Victorino encuentre a Victorino. Soy otro Victorino. ¿Quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Cuatro. No se preocupe que todo va a salir muy bien. Porque no mejor te callas. No me digas qué hacer. Estamos hablando de mi hermana. Sí, señor. Diana. Diana, perdóname. Perdóname. Pero te juro que vas a salir bien liderada de esto. Te lo juro. ¿Qué le voy a decir a mi mamá? Maldita la hora en que te dije que me vinieras a ver. Pero quería que vinieras a ver a mi papá. No quería que te pasara de esto, Diana. Perdóname. 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 Ayúdame. Bueno, tendré que irme porque si no llega tu hija, me encuentra acá y tú debes darle explicaciones y todo eso. Felipe, no. Por Dios. Contigo paso momentos muy agradables y me siento muy protegida. Eres la única persona que ha tratado de salvarme la vida, además. Ya te lo dije. Lo haría una y mil veces. Las veces que sea necesario. Tú lo sabes. Cuidado, Ángela. Mucho cuidado, ¿no? El diablo es cochino, muy cochino. Y sabe hablar francés. Mamá, por Dios. Bueno, yo me voy. No, Felipe. No, sí, se va porque recuerda que yo todavía soy tu mamá. Mamá, me estás avergonzada. A ver, mi amor, ¿tú qué opinarías si en este momento llegara Dianita y te encontrara... tan tierna con el señor? Bueno, creo que tu mamá tiene la razón. Me voy. Te acompaño. Ángela, entonces mañana nos encontramos y buscamos a una de las madres de los victorinos, ¿de acuerdo? Yo creo que lo mejor es ir al colegio donde estudió Victorino. Allá nos pueden dar información. Muchas gracias. Ángela. Mamá. Felipe, gracias. Hasta luego. No entiendo por qué te portas así con Felipe. La que está viendo porquerías en internet eres tú. Ay, Ángela, no son porquerías. Son unos papacitos divinos. Ay, tranquilo, no quería asustarte. No, no, tranquila, no te preocupes. ¿Y tu mamá? No, ya, ya se ha costado. ¿Puedo entrar? Sí, claro, 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 sigue. ¿Pero estás bien? Sí. Bueno, no. Mentiras, la verdad es que no solo me preocupa el ponerles problemas a ustedes aquí, sino que también lo que pasó hace un momento con la toalla y que les mostré lo que no tenía que mostrarles. Mi mamá casi se muere. Sí, no, de eso sí me di cuenta. Así queda como esos pollos que se la pasan dando vueltas aquí en el asadero. ¿Puedo invitarte a un lugar? ¿Qué, ya? Sí, ya. Bueno, sí, está bien, pero... Te va a encantar. Bueno, sí, y por lo menos, señorita Violeta no me puede dar una pista a dónde vamos a ir. Bueno, a ver, es un lugar frío y grande. No, no, ahí sí no voy porque es que a mí los cementerios no me gustan de noche. ¿Cómo te va a llevar un cementerio? Mi Victorina, tú me haces reír mucho, muchas gracias. Bueno, con gusto. Y tú me haces vestir de pollo, porque nadie en la vida me había hecho vestir de pollo antes. Ay, no, eso sí. Bueno, en dos segundos estoy listo. ¿Te parece? Bueno. No, yo contesto. Familia Monjarrero. Victorino. Hermanito. Julián. Mi mamacita. Hola. Híjita. Híjita, mi amor, ¿cómo estás? Mi libertad, mamá. Libre. Perdónenme. Por favor, perdónenme. Mi amor, mi amor, claro que sí. Claro que sí, mi amor, pero ¿dónde estás? ¿Dónde? ¿Quién es esa señora que llamó ahora? Es la persona que nos devolvió la vida. Por favor, por favor, mi amor. Mi vida, pero espera. Ya, mi vida, Julieta, soy papá, ¿estás bien? Sí. Pensé que nunca iba a volver a escucharlos. Por favor, perdónenme. Lo siento, siento mucho todo, las mentiras. Todo, todo este engaño, papá. Dime qué debo hacer para que me perdonen, por favor. Mi amor, nada, mi amor, solo regresa, solo vuelve. Eso es todo. Sí, 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 que ya se la mandé. Sí, ya la mandé, ya va a pasar, oye, pero ¿qué? Karencita, mi amor. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué le pasó, Karen? ¿Qué tiene? ¿Por qué está llorando? Mami, ahorita, ahorita no le puedo contar. Solo le puedo decir que la amo. Que la amo con todas las fuerzas de mi alma, a usted y a mis hermanos. Acabo de volver del infierno, mamá. Debí hacerle caso. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Qué me le hicieron, Karen? Mamá, hay una persona que nos está ayudando. Mañana por la noche creo que ya voy a estar allá con ustedes. Mamá, tengo que cuelgar. No, 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 Karen, espere, no me cuelgue. La amo mucho. Ven. ¿Qué pasó, mamá? Ay, mi hijo, que alguien le marchitó el corazón a su hermana. Yo nunca la había escuchado así, triste, nunca. No entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué le dijo Karen, mamá? Me dijo que debió hacerme caso. Y no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que alguien se aprovechó de su hermana, que alguien trapeó el piso con mi hija. Oiga, ¿y por qué no le dicen a su hermano? Allá va, ya va. Dígale. ¿Victorino? Oiga, ¿Victorino? Apúrale. ¿Victorino? ¿Victorino? Ciara está muerta por mi culpa. Por mi maldita culpa. No puede ser. Oiga, Victorino, ¿es que no me escucha? Que Karen llamó. Mire, parece un zombie. Parece un muerto caminando por ahí. Estoy muerto en vida, Camilo. Y Victorino, ¿ya va a empezar con los temas de la oscuridad? Si hubiera escuchado a Karen, tendría el corazón roto y tendría un motivo para estar triste. Tengo el corazón roto, mamá. Mate a la mujer que amo. ¿No le parece suficiente? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino ¿Quién sabe qué pasará? Necesito hablar con uno de sus familiares. Está en la sala de espera, señor. Eso. Sí, ya la están atendiendo, pero nadie me dice nada, Bastidas. Esto es una pesadilla. Una maldición. Lo sé, don Victorino. Créame, señor, que lo siento mucho. Mire, don Victorino, nos dieron la cara estos infelices. ¡Nos dieron una sorpresa, señor! Sí. Y esa gente va a pagar, ¿entendió? Van a pagar, Bastidas. De eso usted tenga la seguridad, don Victorino. Se lo juro que yo personalmente me voy a becar. Bueno, ¿y mi papá cómo está? Alejandro está bien, señor. En este momento está en la habitación. Le hago un favor y vaya y vea que no esté haciendo ninguna locura, ¿sí? Ya suficiente tengo con todo esto que me está pasando. Sí, señor. Sí, señor. ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Señor! ¡Alejandro! Mira, mi amor, al fin llegamos. Esta es la tienda que te decía. Mira, ¿qué te parece este vestido? Tela importada, muy buena calidad. Y mira ese. Si yo fuera mujer me lo pondría, pero... Pero no soy mujer. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sí. Está lindísimo. Te va a quedar muy bien. Mi amor, me muero por verte lo opuesto. No puedo ni imaginarlo. En tu cuerpo. Sí, sí que está bien loco, mírelo. Hablando solo. ¿Lo requisamos? Pues sí. Caballero. ¿Puede decirnos con quién habla? ¿El señor ha consumido algún tipo de droga? Pero qué falta de respeto con mi prometida. Mi amor, no les hagas caso. Mira cómo están disfrazados. ¡Están locos! ¡Locos! ¡No grite! ¡Yo grito! Documento, rápido. ¿Qué documento? A mí no me toca. Mi cuerpo pertenece a Juliet. Silencio, caballero. Despacio. Aprovechado. Nadie me vio. No, nadie me vio. Nadie me vio, cierto. Mira, mira. ¿Te gusta? Sí, pero suéltame un momento. No, más o menos, Violeta. Bueno, la verdad es que yo nunca había montado en algo así. Sí, pero sí, es muy fácil. Muy fácil, sí. Sí. Es muy fácil, Violeta. Se nota, tranquila. No, muéstrame. No, se nota lo fácil. La arrancada estuvo perfecta. Sí. No, yo no estoy seguro de hacer esto. ¿Qué tal que me rompa la espalda? Ahorita me salvé, ¿ah? Pero después me rompo la espalda. No, pasaba. No, dígame, me rompo la espalda. Después, ¿quién va a disfrazarse de pollo? ¿Y quién va a repartir los volantes del asadero, ah? Victorino, cuando yo te conocí me demostraste que eres el pollo más valiente al mundo. Así que vamos, ¿te parece? No sé, Violeta. Más bien vamos a jugar golpito. Yo soy buenísimo para el hoyo en uno, ¿ah? Bueno, está bien, está bien. Entonces voy a intentar hacerle, pero solo una vez más, ¿sí? Eso, sí se habla, vamos. Ahí, vamos. Bueno, ya vamos a comprarme un poco para las rodillas. Entonces no tiene documentos. Hay que llevarlo a la estación para ver quién es. No, 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 no me pueden llevar. Yo tengo una boda que organizar. Además, miren la cara de ilusión de mi novia. Tan linda. Vámonos, vámonos. No, 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 no. Yo me pongo acá. Cuidado con el electroculto. Don Eduardo, don Eduardo, don Eduardo, don Eduardo. Vasti, llegó Vasti. Don Eduardo, gracias, Dios mío, gracias, señor. Gracias. Vasti. Don Eduardo. Vasti, Vasti, Vasti. Vasti. ¿Este quién es? ¿Ah? ¿Conoce a este señor? Sí, él es don Eduardo. Él es el esposo de mi patrona. Él es chiquito, pero está un poquito, pero sin ofensivo. Parece un niño de 10 años. Yo soy la persona que lo tiene que cuidar y si se llegan a dar cuenta que lo deje ir, me botan y pues yo dependo de eso. Yo tengo esposa, tengo hijos. Vasti, mi amigo. Vasti, ahí donde lo ven, este tipo ha matado a más gente que nadie. ¿Y quién le diría? Porque parece un osito de peluche, pero él es malo, 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 malo. Está bien, está bien. Muchas gracias, de verdad. Disculpen, de verdad. Vamos, don Eduardo. Vámonos. Vamos, Juliet. Don Eduardo, ¿qué quieres? Eduardo. Eduardo. Vamos, vamos. Vamos, mi amor. Hasta luego, Eduardo. No, yo voy atrás con Juliet. Sí. Gracias. Bravo, Eduardo. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿Quién sabe qué pasará? ¿Quién sabe qué pasará? ¿Morirá? ¿Y entonces qué? ¿Usted conoce bien a mi persecutor? Sí, sí, señor. Y muy bien. Y no solamente a él, sino también a la novia de él. Tiene una hembra muy deliciosa. Yo estuve con ella. Ya, tranquilo, Robayo, tranquilo, ¿sí? Yo no quiero saber sus intimidades. Victorino no, ¿verdad? ¿Cómo olvidarlo? Siempre quiso ser el héroe. No me hagas nada, por favor. Déjalo quieto. Lo va a enseñar a respetar y tú deberías ayudarme. ¡Que lo dejes, te dije! ¡Esto no te queda así! ¿Quién es el familiar de la señorita Diana Gallardo? Soy yo. ¿Está bien? ¿Se salvó? Acompáñame, por favor. Espérate ahí. Se veía tan triste. Tan triste. Ella nunca había llorado así. Ni siquiera cuando era niña. Se caía y se raspaba. Bueno, pero ahora lo importante es que Julieta va a regresar. ¿Ya se durmió Hugo, mi amor? Sí. Victorino, hijo, mira. Tu madre y yo estamos hablando de un tema muy delicado que, bueno, tú ya estás en edad de escuchar. Ven, siéntate aquí. Cuéntame. Mi amor, es que... A ver, se trata de la forma como vamos a enfrentar el regreso de Julieta. Afortunadamente, Hugo ya se durmió porque no soy capaz de hablar de eso delante de él. Mira, Victorino. Bueno, es obvio que, Julieta, la niña inocente no va a volver. No va a volver. Porque por el tono de su voz, me di cuenta que tuvo que pasar por cosas horribles, por cosas humillantes. Algo terrible que tuvo que haber pasado allá. Nosotros tenemos que ayudarla, tenemos que comprenderla. Tenemos que ayudarla a que... A que se olvide ese infierno del que seguramente vive. Claro que sí, madre. Y tenemos que ahogar. Porque los infelices que le hicieron todo ese daño, paguen. Paguen con su sangre, con lo que sea, doctor. Esa es una promesa, padre. Te juro... Que no voy a descansar hasta descubrir quién es el culpable de todo esto. Y asegurarme de que pase el resto de su vida en la cárcel. Doctor, por favor, dígame que va a estar bien. Créame que estamos haciendo todo lo posible, señor Callardo. Diana. Hermanita. Diana. Diana, perdóname, por favor, perdóname. Sí. ¿A qué te puedo decir? Tranquilo, señor. Estamos haciendo todo lo posible para salvarla. Es que mi hermana no se puede morir, doctor. Ella no. Por favor, ella no. Lo entiendo, pero debemos estar preparados para cualquier cosa. Se lo ruego, doctor, sí. Por favor, se lo ruego. Si usted me permite, le voy a hablar de otro asunto. Usted entenderá que cuando una persona entra herida de bala a un hospital, el personal médico debe informar a la policía. Es un intento de homicidio. No, doctor, esto no. No fue ningún intento de homicidio. Esto fue un accidente, doctor. No hay que llamar a la policía ni nada de eso. ¿Es necesario? No. Que no es necesario. ¿Entendió? Pero... Pero nada. Mira, doctor. ¿Por qué no salimos un segundo y hablamos a solas? Vaya. Por mi culpa. Por mi maldita culpa. Primero el Emerson. Y ahora Diana. ¡Víctor! 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 Mi Diana. No más, Victorino. No más. Usted no merece seguir viviendo. No más. ¡Víctorino! ¡Camilo! 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 Ciudad de porquería. Para allá voy. El único lugar donde mereces vivir es en el infierno, Victorino. En el infierno. Pues de esto no mereces vivir, Victorino. Es que estar en el infierno. ¡Ciudad de porquería! ¡No voy a formar parte de su excremento! ¡Allá voy! ¡Vistorino! ¡Vistorino! ¡Hijo! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, Victorino? ¡No! ¡Perdóneme, mamá! ¡No! ¡No voy a ir, Camilo! ¡No voy, querido mío! ¡Los amo! ¡No! 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 ¡No voy, querido! No voy, querido! No voy. No voy a ir. No voy, querido. No voy, no voy a ir. Gracias.